El sol ha revolado, se hunde en el poniente Y acecha sigilosa, mi triste anochecer Sus cárdenos reflejos, desmayan lentamente En ritmo con inmenso, profundo padecer Conmigo ya la noche, envuelto en su ancho velo Como un fantasma loco, mi pobre corazón Las nortibagas aves, del mar y del desvelo Sobre mi alma cruzan, en larga procesión Llena un frío de ausencia, mi lóbrego aposento Y a Dios solo confieso, mi tétrico sufrir Y tú lejos amada, ignoras mi tormento Ignoras el martillo, de mi intenso vivir Mi senda entenebrida, está llena de espinas Agudas y pulsantes, espina del dolor Los hílgueros huyeron, de esa salvalecina Ya no sueltan al viento, su música de amor Las flores que en otrora, brindó la primavera Hoy pálidas y mustias, está en la orfandad Todas tiemblan y gimen, en la angustiosa espera Aguardando que vuelvas, mi volumen de verdad Tal vez el egoísmo, palaz y traicionero Que ayer lo destruyera mi nido de placer Mañana se transforme, y sea en mi sendero Como la flor que arome, mi triste anochecer Aquel dichoso nauta, hoy náufrago sin tino Zosobra en las olas, del mar de la prisión Amada tú lo sabes, perdido está el marino Porque apagó el destino, su jalo de ilusión Mañana si te vieras, por rutas indecisas Llorando de ese engaño, cargado de dolor Ven Fernando a mis brazos, que sobre las cenizas Ven en mi mente tuyo, encontrarás mi amor Que vivas tú contenta, mientras marinos labios Diabólicos se empeñan, en malograr mi bien Aquí yo estoy de pie, para apontar a gravios El odio, las traiciones, y el sable del dester Perdí ya tu cariño, perdí ya tus amores Lo que perder pudiera, perdido todo está Mi estrella favorita, me niega sus pulgones Sus besos de esperanza, no son para mi ya Comprendo que es humano, sufrir las decepciones Comprendo lo voluble, que fue tu corazón Comprendo tu inocencia, por esos torrenflones Fernanda, amada mía, te lleva mi perdón No importa que tu gracia, florezca en manos ajenas No importa que se burlen, de mi fe y mi ilusión Que aunque mi senda encuentre, de lodo y zarzas llenas Record no guardarán, mi pobre corazón Errante en la interpedie, más siempre decidido Iré buscando sombra mejor que la de ayer Pensando en tu cariño, y tu encanto florido Y en la rosada gloria, del nuevo amanecer Desde el remoto instante, de aquella vez primera Tu nombre es como un himno, que idealizó mi amor Y florece en mis versos, como una primavera En la que eres reina, mi resedad en flor Así también yo vivo, herido de tu ausencia Distante de tu gracia, sin escuchar tu voz Las olas del destino, arrastran sin clemencia Mi barca de esperanza, que a ti fuera veloz Adiós dulce Fernanda, soñada novia mía Me voy con paso incierto, buscando otro verje Adiós aquellos ojos, que fueron mi alegría Adiós aquellos besos, que fueron todo miel Adiós. 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 Gracias.